El programa oportunidades crece. A través de la Secretaría de Desarrollo Social y gracias al trabajo responsable del Congreso, el gobierno federal pone en marcha el programa oportunidades energético en apoyo a las familias que menos tienen. Con esta ampliación al programa oportunidades, hoy más de 25 millones de mexicanos contarán con recursos adicionales para lo que libremente decidan. Tu economía es muy importante y la estamos defendiendo. México Actúa. Gobierno de la República. Gracias por ver el video.